mi raza bienvenidos para el canal de sus compas de rgbtrucks y vamos a hacer este carne asada con rgbtrucks en el fútbol game this past weekend pero una los micrófonos que compre no eran compatibles con mi teléfono y el museo en mi celular no estaba compatible estaba muy ruidoso estábamos bien emocionados que no pudimos hacerlo empezamos el 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 intro que a ratos empezamos el intro pero desafortunadamente no pudimos hacerlo y queríamos hacerlo porque era una experiencia muy diferente y nos la pasamos masín pero ya estamos aquí regreso llegamos a enviar que incluso andamos bajando las cosas de el último show que fuimos y éste se va a llamar carnesada sin carnesada con rgbtrucks west texas truck show fest edition como lo pueden ver este estamos aquí en el estudio de rgbtrucks y estamos intentando una cosita más nueva verdad pero algo diferente de hacer la carnesada porque ya está ardiendo afuera y vamos a ir a comprar todo para hacerlo pero si está muy caliente entonces quisimos intentar esto aquí adentro del estudio a ver cómo se ve un poquito el background este es este banner fue el primer banner que hicimos cuando nosotros nos no dedicamos pero cuando decidimos empezar a vender nuestra mercancía fuimos a la cara y compramos una tent azul primero como una tent azul y teníamos este banner y poníamos este banner atrás ya nos podíamos vender carcomanía de una cajita era una cajita con como ocho gorras una docena de gorras tres de cada design y luego era otra cajita con los stickers de mi era blanco en blanco y eso era todo eso fue la primera vez no creo que estamos en el traque hicimos esa venta y luego después mucha gente no comenzó a pedir más mercancía hicimos un poquito más de gorras nos fuimos para la academy aquí en la web road aquí en mccallen ahí nos estacionamos pusimos un poco y vamos a estar en la cara a esta cierta hora y empecé a llegar la gente entonces le me ganas sabes que estaría bueno si agarramos otra tent pero que sea el techo negro para que le dé más o menos el banner nosotros como nada vestido de negro verdad que no se mirara mucho color eso compramos una una tent 10 by 10 black me acuerdo que yo la compresa de 200 dólares entonces era verdad era un fue un exprés muy grande sin tener nada de conocimiento en 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 la brand en sales verdad sino sin saber nada y compramos ese tent y lo usamos un rato como unos dos tres años en los shows después este fuimos al show donde quedas allá en houston y miramos el tent que tenía en ellos y ya le digo frank hey frank you know haga mi información de cómo esto ya me pasó los contactos y ya por fin ordenamos nuestra primera tent que era blanco y negro negro era negro no era blanco blanco en los lados grandes negro en los lados y nomás tenía el logo este tenía los facebook tenía el instagram y era todo y usamos esa tiempo mucho tiempo pero en 2018 2018 2018 este lo usamos en el primer show ahí en houston en en uno de los shootouts ahí lo usamos en la ten esa ya con un poquito más de mercancía camisas y así cosas sí igual se quedaba igual era la camisa negra con el logo en frente y atrás y gorras y stickers era todo no había nada de nada más es lo que era y nos iba bien nos iba bien como que era y frank nos ponía en seguida de ellos aquí te vamos a poner verdad y esto y el otro y nos iba bien nos iba con madre y ahí poco a poquito fuimos ya agarrando que los manteles para la mesa que las las banderas incluso a tu una atrás la estoy viendo las banderas y a como fueron los años fuimos vendiendo y vendiendo estuvimos juntando y juntando y juntando y y dices que vamos a hacer upgrade la tent porque este el primo rodel que en paz descanse nos hizo un logo que que nosotros usamos muy este cómo se puede decir probably sí muy probably no sé cómo se llama porque hace a ser presente lo que es el turbo la racing flat los camps lo que era estilo en un en un tiempo archbishop que era era las carreras y las carreras el show era empezaron mucho con las carreras entonces ese logo este decidimos usarlo y hicimos otra que es la que usamos hoy y esa silla trae en diferentes tres los logos que trae luego ese diferente luego en los lados el youtube las las links y todo y es el que usamos entonces hacia el que estamos usando por mucho tiempo la voz 20 19 se me hace porque el reflejo no fue 2020 2020 fue cuando nos falleció robel 21 21 21 so lo usamos 20 21 22 23 24 y es la que tenemos ahorita tuvimos eh eh shout out a los compas de low trends que vimos verdad nosotros eh nos invitaron verdad eh vamos a un show para que miren ok y vimos el 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 tipo de estilo que ellos hicieron un setup en su merch nosotros también tenemos varias ideas que queríamos hacer un card que se abriera con el merch roll it out roll it in pero sí como es un poquito difícil porque a veces somos nomás yo y él o otro compadre el compad mono charla compad mono que nos tira esquina el compad yo también a veces además que yo por ahora trae su su brand de la carne seca y y a veces pues nomás somos otros tres o a veces nomás otros dos entonces es un poquito difícil y estuvimos viendo que los de los los compadre entraron entraron echándole ganas entraron con todo hicieron su luz display y le dices que hoy vamos a a a vender la 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 trailer que compramos la acaba comprando y la usamos era una six by no seven by twelve a blanca we bought it we sold it teníamos una car harder donde subíamos la pantera y la kilo y no de estado que decíamos transport we sold out one también y ahora gracias a dios dan y el esfuerzo que hemos hecho y la visión que tenemos compramos esta trailona chingona 24 footer todavía no lo hemos hecho si hemos hemos visto a real pero que esto que lo hemos presentado bien bien todavía no si no queremos presentar la queremos enseñarles la lo que le hicimos como le agarramos lo que le hicimos y si alguien tiene una pregunta y el amor quiere hacer una o quiere comprarse una y no haya cómo hacerle tenemos los contactos por cómo hacerlo y vamos a hacer por lo mismo gracias a frank frank dandegas también fue el contacto que me dio nos ganchamos con la trailer y bien agradecido con los compas porque siempre han portado bien con nosotros siempre siempre hay gente que dice no que en el houston pues nosotros con eso vamos muy bien no hablamos muy bien no hay peleas o nada pero es la gente misma que hace las peleas como siempre no tenemos ningún problema todo muy bien nos saludamos muy bien si la gente piensa que estamos pelados pues no estamos estamos bien todos hay muchos desacuerdos también aquí en el valle con diferentes con diferentes shows han hecho una alianza en contra de nosotros tratamos de apoyar los shows que hay aquí pero por lo pronto pues como decidimos hacer ir para allá para arriba pues estamos a wordbook o sea no es como si ya no podemos ir o sea wordbook porque pero si queremos comenzar a hacer shows aquí en el valle y pues a hacer aquí de cosas pero pues ya viene ese año ya me sacaba este eso ya viene para planear para hacer cosas aquí en el valle pero bueno en lo que empezamos car show el truck show the west texas truck show fest que pienso yo que este año estuvo más grande un poquito más de acción que años anterior o sería porque fue la primera que fuimos nosotros pero cuando él ya lo había hecho un año antes de ahí no fuimos se invitaron nos fuimos y luego el second year fue alter y no sé qué no sé cuántos años tienen haciendo y el second year nosotros fuimos es el second de nosotros si es el second de nosotros el first el first year que fuimos para allá este we took the car hauler porque no llevamos la pantera no 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 la pantera se le volvió con padre eri y chapitas se le llevaron para allá solo la pandera anduve en el west texas nosotros nomás no llevamos la merch en la camioneta porque no teníamos trailer acabamos de vender la otra trailer que teníamos que traba el logo en los lados acabamos de vender esa entonces no teníamos trailer donde echar la mercancía y juntamos los compas campos de sacar una daga se decidieron llevarse la camioneta que inclusive una base de dos camionetas pero no que peón la trailer si han visto el vídeo de ese o si no han visto el vídeo desde el año pasado el west texas truck show está en nuestro canal de youtube rgbtrucks ya le cambiamos le quitamos tv porque te datos solid streaming esto y el otro le pusimos rgbtrucks si no han visto el vídeo del año pasado el west texas truck show fest el nombre es un chingo west texas truck show fest si no han visto el año pasado y las aventuras que nos aventaron el pasado para poder llevar la camioneta para allá van a checarlo en nuestro canal en este canal rgbtrucks el año pasado busquen el vídeo ahí está y enseña a ver lo que batallamos para subir la pantera para allá pero si no teníamos trailer ese año la acabamos de vender andábamos buscando mi idea era comprar una tu car hauler esa es la idea que traemos tu car hauler que yo he explicado con los camiones de troqueando no pues te conviene verdad si vas a tener dos muebles oeste con la blanca la gusenegos un gusenegos no si una una gusenegos y luego dije espérate no no tengo troca por la 100 tenemos trocas para eso so anduimos en el debate y el otro y luego salió la 2004 que tengo ahorita salió una oferta aquí localmente y nos ancha mediante nos anchamos entonces ya tenemos la camioneta. Ahora sí, ¿qué hacemos? Compramos los two-car haulers y echamos la mercancía en la camioneta y batallamos tantito porque sí se batalla. Cuando ya sales del show que vas al hotel, ya batallas porque podrías traer toda la mercancía que te llegan a robar o X cosa. Entonces estuvimos viendo y fuimos al show de bandas y trocas. No, LST. LST, perdón. LST, con Low Trends. Ellos ya tenían el setup ese y nos abrió los ojos. Nos convencieron. Nos convencieron, porque nosotros ya teníamos una idea de qué lo queríamos hacer si comprábamos una en closed car hauler para la troca, para la mercancía también. Pero ya cuando vimos, aquí los compras el setup que se aventaron y dice, you know what, we need to do it. A la vez, ¿sabes qué? Bueno, vamos a copiar y dijeron, dale gas. Dale gas. Ya me anduve moviendo yo. Yo me acuerdo que le mandé un mensaje a Frank y dijeron, hey Frank, ¿dónde compraste tú the merch fair? Esa la compraron hace bastante tiempo. Me acuerdo que yo todavía estaba ese disc, yo vivía ese disc cuando compran esa trailer que era igualita que esta que tenemos nosotros. El mismo setup. Este, para la camioneta, para la mercancía, pero ellos no lo usan para la mercancía. Bueno, no lo usaron para la mercancía, para vender de adentro de la trailer, ¿verdad? Nosotros, sí. Se la va fuera. Sí, era nomás como un storage, como quien diga. It was a storage para ellos para los camionetas, las camisas. Pero nosotros, sí, decidimos vender de adentro. De adentro. Entonces, ya le insisto. El merchandise setup afuera, el display, y luego te acercas a la ventana y ahí vendamos. Porque a la trayectoria de estos años que hemos estado en los car shows, son traveling error. Y ves otros vendors ahí y vas a dar ideas. Normalmente, lo que es, cuando vas a un show, esto es, you go network. O sea, si me entiendes, you don't go, que yo, que esto, que lo otro, no. Vas a ir a hacer network con la raza, ir a ver ideas, y tú también, ¿verdad? Share tus ideas, y esto y lo otro. Y mirábamos que bateamos bastante cuando era el tiempo de hacer Cera Platina afuera, si estaba muy airosa, hay que anclarla, hay que ponerle esto, este, batallando con las camisas que se volaban, los discos que se volaban. O sea, era un batallar, entonces, ya cuando vimos el setup de esos chavos, dijeron, man, this is boviní. Esto es lo que necesitamos. como las camisas, pues, la camisa es una buena calidad, camisa, no es como, o sea, se me trataba con el sol, se me trataba con el sol, o se mojaba. Yeah. So, bateamos bastante. Estamos de tener, ¿verdad? El quality, o sea, it's 100% cotton, o sea, eso es que para screen, o sea, es lo que la gente usa, que debe de usar, ¿verdad? 100% cotton. Oh, tuplex, o tuplex, o algo así se llama en la brand. Sí, porque cuando pintan ahí, pues, tienen que hacerlo, si no, se es barata. Usamos un tiempo la Gilden, pero la Gilden está bien gruesa, súper gruesa. Y ya salió una, una que es como soft, pero no es igual. No es igual, cuando es 100%, es una camisa, ¿verdad? So, ya sabes qué, o sea, si estamos llevando cosas buenas, y no, para maltratarlas, y pues, tampoco nos jalaba, porque pues, sí, estaba, estaba difícil, y, y pues, por fin nos decidimos, e hicimos el gasto ese, de, de comprar la trailer, y el primer show que fuimos fue a, este, ¿cuál fue el primer show? ¿Chuiza? La Chuiza, o el primer show que llevamos la trailer, ese, yo no pensé, no, bandas y trocas, pero no, bandas y trocas, y vamos a la pantera. bandas y trocas fue cuando llevamos, a la pantera. Ya, a la pantera. Ya, el primer show fue la Chuiza, y ya agarramos un little, shroud, de cómo se iba a funcionar, y ya, para el siguiente show, que fue este que vamos a hablar de West Texas, pues nos fue, de perlas, nos fue bien, nos fue, nos fue muy bien, y, y miramos bastante ralea, que teníamos muchos años que no mirábamos, que estaban en el forum, este, y ahí nos vimos, que andaban chambeando, un shout out a ustedes, compas, que, que, se arrimaron a la ten, y, y compran la mercancía, y saludaron, y, nos fue bien, digamos, el otro blazer del primo, que, que incluso hizo break the internet, porque es la primera, el otro blazer con esos wheels, la primera, la primera tip 10s, con esos wheels, la primera show, la primera vez, con wheels, varias razas que se arrimó, y, yo tengo una, que rines son, miro que no hay, muchos, rines para esas camionetas, y ya le dimos la información, si, hay gente que le pone los drag packs, porque, si hay drag packs, para las, tbss, pero no hay, no hay, no hay, hasta que salió con eso, that was the first, y, y nos fue bien, nos fue bien, fuimos y vinimos, este, el show estuvo bien, mamalón, estuvo ardiendo, lo que era, llegamos a, llegamos como a, a las once, las, las que se abrían a las doce, y estaba el genteazo, lo que fue de doce a cuatro, nadie, nadie en las calles, nomás nosotros, andábamos allá grabando, vea el contenido, por ustedes, yo anduve grabando, el contenido, vea por ustedes, yo anduve grabando, el Burnout Pit allá, con aquellos locos, y estaba riendo, tuve que ir al paramedic, que estaba, y le dije, caramba, give me a water bro, le dije, I feel, traigo la aguja, en, en doscientos, andaba bien, andaba bien, andaba bien, y se hizo una agüita, ya, ya me, me calmé, ya conseguí, seguí recording, pero estaba ardiendo, so, nomás se acabó eso, el Burnout, y que nos lanzamos, para acá, para la, para la trailer otra vez, este, y, y, y después de ahí empezó la música, o sea, ya bajó la tardecita, bajó la tardecita, y ya eso como entre las seis, ya empezó a llegar la, la gente, ya empezó la, la realidad del baile, o la tardía, de verdad, de la gente, y ya se comenzó a mover, el foot traffic, pero si andamos un poquito, aguitaones, verdad, porque pues, uno va, uno hace el gasto, verdad, y tampoco no estamos diciendo, que tienes que comprarnos mercancía, pero, cualquier cosita, ayuda, tantito al, al gasto, verdad, y, y vemos mucha gente que no, no piensa eso, mucha gente piensa nomás, no, pues que, que, que no jala, que porque, porque, que no, no compran, o, o no, o no, o no apoyan, o esto y lo otro, y pues no se va a hacer eso, uno no va a, uno es el que hace la decisión de ir, uno no va con la mentalidad de decir, sabes que, pues, voy a ir porque me tienen que comprar, o voy a ir porque tienen que apoyarme, porque yo soy este y el otro, no, ya está, ahí sí estás pensando mal, sí, porque cuando nosotros vamos es para, para hacer contenido, para hacer contenido, mucha gente que no puede ir, ya después, lo, el vender y estar, es, es secundario, porque pues la gente, como tío, hay gente que tampoco no puede ir a los eventos, o quieren ver qué pasó, hay gente que graba, pero pues, no todos grabamos las mismas cosas, aquel grabó otra cosa, yo grabé otra cosa, cada quien tiene un estilo de, o lo del show que se hizo, que se grabó diferente, sí, se grabó diferente, entonces, como yo lo metí un poquito más, ese año metí más Lowriders, que trocas, porque pues last year, si pasas al last year, pues eran por las trocas, y ahora dicen, no, pues Lowriders, como se han ido, le metimos. Sí, estaba mal, hasta Lowriders, y si había mucha, mucha, mucha gente, yo, yo, este, cuando salió la música, me arremé para el stage, y no podía entrar, porque no sabía por dónde entrar, y entramos por el VIP, tuvimos un rato ahí, no miré a Edgar, no lo miré, no lo miré, y dije, no, pues ni modo, nos fuimos atrás para la ten, para la ten, para la ten, tuvimos un rato ahí, y se oyó, que anunciaron Mexican OT, le dejamos de pelea, a grabar Mexican OT, y ahí, la música, y miré que se estaba metiendo, la raza por acá, por atrás, dije, ¿sabes qué? Y nos fuimos por ahí, caminamos, se nos había olvidado, uno se lo había olvidado, pero traíamos el All Access Pack, nosotros que no vio Edgar, pero no sabíamos, a dónde podíamos meternos, y si, dicho y hecho, abrimos la puerta, estaba en security, miró las bracelets, nos metimos para dentro, le hubo behind the stairs, tuvimos un rato, y hacemos, sí, sí, tuvimos un rato ahí, entró en Mexican OT, y había gente que se quería subir, no los dejaban, y yo como que me estaba animando, yo voy, yo voy, y pues, ya miré que sucedió Edgar, y dije, pues déjame, ya voy, ya si, si está el gripe, pues ya he perdido, puede ser, sí o no, tiré a mi esquina, y si no, pues que él agarre la cámara, y no, dicho y hecho, por los escalones, mira las bracelets, chavo, mandle para dentro, y dije, oh, now, con esta, I can be here, y ya grabé un poquito de Mexican OT ahí, I was jamming, boom, no estaba bailando, pero in my mind was dancing, my inner body was, was pumped up, was hyped up, estaba buena la musiquita, y luego andaban fumando mota, ya también andaba bien roleado, el viejo índice, todo el murero, y se acabó Mexican OT, una pausa, un poquito rato, y luego ya se subieron, Ramón Espinosa, y ahí estuvo el viejo atrás, encimoso, ahí estuve atrás yo, backstage, como quien dice, y llegó el tiempo que, volteo, y pues nadie, nomás los cantantes, los músicos cantando, y nomás yo, grabando, y dije, cabrón, de repente no debo estar aquí yo, y no, estuve un rato, estuve un rato, boom, boom, grabé esto y lo otro, me fui FaceTime, con la wifi, porque los superinos, son unos, si, unos hardcore fans, de Ramón Espinosa, y ahí les tenía un video, yo FaceTiming, y estaban jamming también, los huercos, y ya se acabaron la rueda de buenas, y me bajé, ya me bajé, y dije, we gotta go back to the trailer, we gotta set up, o sea, hay que juntar todo, hay que subir todo, subir las camionetas, y irnos, grabamos eso, la música, bien chingón que estuvo, estuvo el show, no hubo ni un problema, hubo un problema, no nos dimos cuenta, hasta el último, que arrestaron a Isma, no sabemos qué fue lo que pasó, de repente nomás, comenzamos a ver los videos en TikTok, y ya volteamos, pues ya no estaban, no nos dimos cuenta, qué fue lo que pasó, ya después comenzamos a ver videos, que esto, que se había peleado con el promoter, y lo que se arrancó Burning Out, y que este, y que lo otro, realmente no sabemos, qué fue lo que pasó, ya no podemos comentar en eso, pero fue el único, dilema, que hubo, que hubo en el evento, pero, es parte del show, es parte del show, es parte del show, y, los fans que fueron, agarraron un poquito más de extra, un poquito más de extra action, con eso, yo sé que se están poniendo bien strict ahora, con los Burnout Boxes, Burnout Pits, antes se acaban de entrar a todos, ahora ya no, ahora son de, de cuatro o cinco vehículos, y that's it, antes era, la gente se llamó a la verdad, y ahora ya no, ¿por qué? porque hay gente que no sabe, se meten por meterse, esa es la gente que arruina el evento, ¿por qué? porque chocan con alguien, o se levantan a alguien, por no saber ser, si no me voy a Burnout, está duro ser un Burnout, o sea, no es como si, de dar otro que no, está duro, so, por eso, la gente que sabe, son la gente que tiene gente, que entra al evento, y yo me acuerdo que, en aquel entonces, cuando hacíamos los shows, el Burnout Show era, parado, parado, era parado, era parado el Burnout Show, y, agarramos, diez, doce, trece trocas, y ya, they would do a Burnout, donde juegan carreras, y ya dejamos que, los fans, el audience, hiciera choose, el winner, truck number one, y ya aplaudían, lo que sea, así era el Burnout Show, antes, y ahora, es, es wild, es, es, desmagre, es, que marrianta, es, es, lumbre, o sea, ha cambiado mucho, como era antes, como era antes, ahora, y pues se va evolucionando, ¿verdad? Nosotros también ya estamos, armando el Burnout Truck, de nosotros, está tardando, un tantito, para acabar, pero, va a quedar, de caché, dice mi compa Chuy, el show estuvo, pasado, de lanza, nos divertimos bastante, este, muchas razas que vino, nos apoyó, y, pues como te dije, estuvimos ahí, backstage, pom pom, my lunch, jamming out, to, to, to Bixing & O.T., to, hermanos Espinosa, no alcanzamos a oír, ni uno de mal, porque nos dimos ocupados, cuando empezó la gente, y ya no pudimos escuchar, los primeros que entraron, yo sé que estaba Paul Wall, y no me acuerdo quién más estaba, este, haciendo el performa, ahí en el show, cuando acá también, estuvimos en la media 22, oh, sí, bueno, cuando nosotros fuimos al stage, estaba media 22, y, estamos en el VIP, no pudimos meter para atrás, no sé cómo meternos para atrás, y, había gente que se iba, pero los, los devolvían, este, y después ahí, nos fuimos para atrás, para traerla, pero estuvimos jamming, jamming out, we got some exclusive footage, este, ya de ahí nos fuimos, we loaded up the merch trailer, ya subimos la camioneta, y ya para irnos, me hable al compadre, que trabaja con nosotros, enseguida, que viene siendo la hermana, del gordo, de, de, de Joe, ah, dice, hey wey, ya me aprendió la troca, entonces yo pensaba, que era la troca del gordo, fuck it, le dije, estamos por ella, y vamos y la dejamos dar, con su carnal, y nos vamos para el baile, nos vamos todos juntos, en el palo ahí, pero ya de llegar ahí, ellos estaban, ya miramos que era la oldie, la, la, la OBS, que tiene el, el Danny, el tocayo, se, parece que el fuel pump, se vio a chingado, el fuel pump, el radio, dije, no me voy a batallar, rato, bajamos la troca blazer, y subimos la OBS, y ya le dimos para su cantón, y bajamos la OBS, subimos la, la otro blazer, y ya fuimos para el water burger, que está ahí en Midland, que era un desmadre, como que se acaban de pelear, había soda por donde queda regada, había hamburguesas tiradas por todos lados, papas, o sea, era un desmadre, como que alguien se había peleado, este, y pues, estábamos hambre, no habíamos cenado, y ahí estuvimos, más o menos como una hora, como una hora, estuvimos ahí, esperando por la comida, y ahí en la comida, para la hora que llegamos al hotel, no quisimos comer ahí, porque como si comemos aquí, nosotros de madre, aquí nos vamos a llevar nosotros, subimos para el hotel, aquí comimos, fueron como las cuatro y media, de la mañana, todo el día, y, en la mañanita, por las nueve y media, estábamos despiertos, para atrás, para el camino, porque, para pescar la fresca, porque si está bien caliente, y hubo pedacitos, que yo, joder hombre, dije, ojo de eso, ojalá que nos fuente una llanta, porque si estaba bien caliente, pero yo antes, antes de irnos para el show, le compré llantas, a la, a la trailer, porque con las que, con las que vino, son de trash, son basura, tiene 8 ply, y para ese peso, 8 ply, ojalá, solo le metimos unas, 14 ply tires, y no, déjala, no machín, bien mamalonas, ni un problema, aquí para allá, ni de allá para acá, y eso que estaba ardiendo, porque, nos salimos del hotel, y luego fuimos a, a comer, con el tocayo, fuimos a comer, o sea, venimos saliendo, como eso de las, casi laguna, venimos saliendo de Midland, y era cuando estaba el solazo, a todo lo que daba, y, ya llegando aquí, en Encino, en el Apprentice Service Engine, a la de eso, fuck, so, it's been at the dealership, ya me hablaron, it should be ready tomorrow, unas cositas ahí, que ocupaban, o sea, que son cosas, que están en un bulletin, me dijo el vato, que son cosas, que tienen que arreglar, pero, you got a way for it, to fuck up, before they can do it, pero ya quedó machín, mañana quiere levantar, la, la diesel, y bajarle todas las cosas, que trae, porque trae todas las cosas, todas las merchandising, se nos olvidó, trae, trae bastantes de merchandising, la camioneta, ahora que nos han robado, se nos olvidó, a mí se me olvidó, completamente bajarla, yo pensé que la teníamos aquí, en la trailer, pero, y ahorita que estamos buscando, tan, en, la droga, como activos, el video que hicimos, hicimos videos, es el vlog, y el after movie, el after movie, yo fui, antes de grabar, fue ver, lo más que me gustaba más, eso fue lo que grabé, hay muchas cosas, que estaban el año pasado, había, pues, repetido, verdad, este año más, lo que me gustó más, que fue los writers, y trocas que no había visto, fue lo que grabé, y me escuché bien, es un after movie, 6, 7 minutos, y pues, está bien, o sea, hay cosas buenas, y los writers, burn out, está bien, o sea, sí, hubo, hubo, el burn out, pero un poquito más stricto, este año, sí, we know, they push us back, tienen que estar allá, tienen que estar acá, que posible, o sea, es safety, es safety, la mayoría de los que se metieron, son profesional drivers, so, no pasa nada, no pasa nada, pero sí, estamos haciendo, el, 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 el project que teníamos, el project time que teníamos, el brand track era para este show, so, realmente no puede estar, ni modo, we're going to try to push it to October, y si no está en October, pues, ni pedo, sigue dando, la vida sigue dando, el tiempo sigue pasando, y hay que, se le ganas, pero la truquita va a quedar, bien perro, sí, vamos a dejarla bien, o sea, que quede bien, o sea, hemos estado agarrando ideas, de este safe, que no nos pase nada, o sea, pero queremos, seguimos viendo ideas, y está bien, porque pues, como está ahorita en el build process, todavía podemos cambiarle, ponerle, modificarle, pero va a quedar chingona, eso sí, espérenla, la official burn out, también estamos cascos, porque cuenta que ahora ahí, pidieron cascos, pidieron cascos, sí, llevan varios shows, que miro que piden cascos, y no se pueden subir, passengers, it's just the driver, and that's it, so it's a point, un poquito más, restringido, en los eventos, y ojalá que para cuando salga, la burn out truck, ya no haya burn out truck, ya no puede haber burn out, it was fucking shit, pero, yeah, que más güey, fue todo, como te iba a, it was a quick trip, it was a quick show, quick trip, pero nos la pasamos bien chingón, bien chingón, que nos la pasamos en el show, y como les digo, teniendo la, la merch trailer esta, pues, it's even easier, que tiene otro sentido, porque antes, así vamos a hacer la tent, y se miraba como un hangout, no se miraba como que era un, un merch, ¿verdad? Un vendor, un vendor para vender merch, la gente pasa por ahí, pues, es un hangout, es un hangout, es un club, que puedes comprar, que puedes represent, eso es lo que, por eso estamos cambiando, el estilo de, de cómo se era para ayudar, porque, pues, como te digo, la gente miraba, no, pues, son, está lleno de gente, son, son camaradas, es un club, y la gente, pues, no, no, pero ya ahora, ya es diferente, porque ya tenemos, las camisas colgadas, tenemos los gorros, ¿verdad? en display, tenemos display, eso ya está, eso ya está, eso ya está, se mira más, como si es una merch trailer, nos faltan los banners, para ponerle, traerla, nos falta poner cositas, pero vamos ahí, vamos ahí poco a poquito, y falta nomás, ponerle la marca, that's it, that's the brand, pero todavía estamos, sencillos, que hacemos, do we do a full rep, le ponemos el logo, que otro, yo estoy diciendo, maybe just put the logo, ya tenemos un layout, de lo que le vamos a poner, atrás, y así no, en la tailgate, ya tenemos varias cosas, que vamos a ponerles, la 956 way, si, ya tenemos rato de eso, pero poco a poquito, poco a poquito, a ver, que sigue en los lados, que ese yo lo agarre, fíjate, de este, del chavo de Houston, que fue un pack, con Undead, con Blue Cross, que dice, The 713 way, esa, yo lo voy a poner, the 956, o lo ponemos de RGB, porque yo sé, como para sacar una shirt, para que no haya camphrey, porque yo sé, yo sé que no hay nada, pero la raza, wey, la raza luego luego, con que no, con que no tengamos problemas, con ellos, la gente, puede hablar lo que vos quieras, mato, pero me entiendo con problemas con ellos, que, o sea, no hay problema, podemos poner lo que vos quieras, The 956 way, porque en realidad, hemos estado en este rollo, por mucho tiempo, y estamos bien agradecidos, con todo el apoyo que nos han dado, que ha sido como un, 70%, me da, del suceso de nosotros, tener lo que tenemos, ha sido por los fans, lo otro 30%, lo otro 30%, lo otro 30%, lo otro 40%, pues ya el trabajo que tenemos nosotros, proveemos, para eso, pero, lo que es, ya, lo que es 60%, por el competidor, comenzamos, todavía apoyamos a todos, hacemos share a todos, pero, hemos visto, con los años, que hay gente que, le hacemos favores, y luego ellos, se pierden, o sea, ahora, un poquito de fama, y se olvidan que nosotros, nos ayudamos, estamos hablando de, o sea, de ayudar más, nosotros, y, do our thing, that's it, we just do our thing, hay gente que quiere, que le vendamos sus muebles, hay gente que quiere, que, vamos a ver un baby shower, pone, o sea, cosas no hay, pero, hemos visto gente, que le hemos dado apoyo, y, se os olvidan, o sea, tiene, si quiere hacer algo, tienes que hacerlo tú solo, si, o sea, no, tienes que hacerlo tú solo, ayudando gente, y hay mucha gente, hemos ayudado a mucha gente, y hay gente que se nos ha agradecido, muchas gracias, y esto, hay gente que, hay mucha gente que ya no anda en este rollo, tampoco, que nos olvidamos, pero que hubo la ayuda, vice versa, pero, si, hay mucho, hay mucho, hay mucha gente, si, hay mucha gente que se porta mal, y pues, nosotros nos quedamos en lo mismo, y ellos si hicieron otras cosas, y nosotros nos quedamos en lo mismo, entonces, mejor irá, que mejor no somos nosotros, our projects, hacemos share de nosotros, y de vez en cuando, hacemos share, un evento, donde vamos a ir, de vez en cuando, hacemos aquí localmente, y that's it, no tenemos que, a todo el mundo, y después, para que le viene a todos, no podemos, no podemos, no se puede, y lo hemos visto, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, y lo hemos visto, you live and learn, y hay que se le ganas, tenemos un announcement, coming up, very soon, so make sure, stay tuned, eso también, ese announcement que viene, y la gente llegando lo ha pedido, desde que comenzó, hace que cuatro años, comenzó esas cosas, la gente, hey, ustedes por qué no lo han hecho, ustedes por qué, la gente lo está pidiendo, a lo mejor la gente de aquí, si no, pues la gente lo ha pedido, pero otra gente de arriba, si lo está pidiendo, eso es lo que vamos a hacer, so yeah, stay tuned for that, announcement coming up, very soon, we just need to work out, a little bit the kinks, yeah, este, and, we will be, pues en todas las 8 mil, lo vamos a poner, en todas las 8 mil, we're going to put it everywhere, and, como le dije, hace poquito, no esperamos, que, nos apoyen, pero, yo sé que, van a, están esperando, van a, van a, van a, van a querer, van a querer apoyar, right, pues como ahorita, o sea, si no estás en un trend, la gente no te apoya, pero ya vas a agarrar, dale like, dale esto, siempre, siempre, you're nobody until you're somebody, hasta que ya eres popular, que te hagan, te van a seguir, pero como esto, tenemos años, tenemos más de 20 años, tú estás en one, en este halote, so ya, el que está, ah, que dice, no nos afecta en nada, no, nada más, ay, esta gente hizo un sticker, cualquiera puede, es gratis para todos, o sea, el YouTube, es gratis para todos, pero pues como te digo, si te duro agarrar, following, puede ser, puede ser el mejor, biographer, fotos, pero pues, si no tienes que, alguien que te apoye, cuando te haga share, te vas a sacar en lo mismo, y a veces, le digo, le digo, chingas, le digo, hemos gastado bastante, en todo, en todo, en production, cameras, in there, y di un poquito, los videos que tenemos, pero no hay pedo, wey, it's still out there, es de nosotros, ha habido ocasiones, que, que, de repente, un random, eh, wey, mire el video de ustedes, y es someone, que no está, ni en el rollo este, so ya te dice, oh, ok, so it's really out there, like, people, si lo vieron, y también es algo que nos gusta, a mí me gusta hacer los videos, yo tengo videos, que he hecho, y pues me gustan, yo lo mire, oh, está un padre, yo me emociono en lo mío, o sea, espero que la gente lo mire, y también, ah, pero pues, a mí me gusta, like my style, lo que yo grabo, a mí está padre, y me la paso viendo, contenido de otra gente, y también, es normal, agarra ideas, y, y, como yo leer, lo que es el blog de él, yo lo hago, yo hago leer el blog, yo lo hago leer el blog, y, y, ya estoy aprendiendo, que los transitions, que esto, que para allá, y para acá, y todos los días salen cosas nuevas, y, 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 ponerle palabras en la pantalla, y que, o sea, salen muchas cosas, y vas aprendiendo, todos los días vas aprendiendo algo nuevo, este, pero si, yo te quiero agarrar que el Snacks, hable un poquito más, en la cámara, quiero, no sé que ustedes, ustedes que, que decidan, o hagan drop on comment, o digan que rollo, pero yo quiero que Snacks, abra, un, vlog, este año, antes que se acabe el año, quiero que él, empiece el vlog, a ver que, su compa Snacks, welcome back to New York, no sé, o sea, no, pero me gusta grabar, o sea, hablar, sí, bla, bla, pero, no, pero tienes que hablar, a mí, como yo tengo muchas ideas ahí, que, para hacer una after movie, ¿verdad? Comenzar con gente, como con vehículos, pero puede tener que hablar tampoco en la cámara, o sea, si le digo, vamos a grabar, nadie quiere grabar en la cámara, o sea, lo que yo quiero hacer, my vision, pues, tiene un stop, porque pues, nadie quiere hablar en la cámara, yo tampoco tengo que hablar en la cámara, tengo que hablar, yo tampoco tengo que hablar, pero yo sé que tengo que hablar, porque si no hablamos, pues no sé, no sé, esto nos ayudó, o sea, antes nos poníamos la cara, ahora que la pusimos, era puro behind the camera, sí, era puro own post, y así, juntamos gente, dices tú, ah, ¿qué es lo que vi? Nosotros con un post, hacíamos soldado en un evento, con un post, o varios posts, we are doing the week, oh, yes, so, era como, dices tú, ¿por qué? porque pues, la page estaba fuerte, ¿cómo le hacen? la page estaba fuerte, ¿cómo le hacen? y también hacíamos return in favor, no, nomás éramos nosotros, que, ok, todo bueno, que hay un sponsor, órale, págalos, o sea, no hubiera eso de que además nosotros, nosotros no, siempre hemos ayudado, ¿verdad? Pero llegó un punto que, oye, no carácter, ayude, 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 y lo que esa gente, tampoco le ayude para atrás, ¿sabes qué? Bueno, ayuda sea, en pausas, en esto sí, en esto no, donde esa gente ni estaba, o no, ahorita no, y no vamos a decir nombres, porque, porque ellos saben quiénes son, sí, para qué no sé, ellos saben quiénes son, pero, pienso que, aquí termina, este nuevo video, que yo pienso que todo más chido, ¿verdad? aquí adentro, vamos a tener que, no, de mejor afuera, yo quiero, meter un barbecue pit a capa, quiero voltear, voltear fajitas, el siguiente video, no sé, ¿cuál hacemos, hacemos la merch trailer, o, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pues al estudio, ya le ponemos cosas nuevas, ah, sí, le vamos a enseñar, ¿verdad? le vamos a hacer un little tour, del estudio, vamos a hacer una, una, trophy wall, un trophy wall, con pictures, con, con pictures que hemos tomado, durante el transcurso, también tenemos, tenemos la primera camisa, que hicimos de RGB, con el logo primerito, vamos a hacer un shadow bag, para colgarla, tenemos varias ideas, que vamos a poner aquí, en el estudio, y dejarlo listo, atrás de la cámara, no sé, pero atrás de la cámara, tenemos un sofá, compramos, y pensamos, este, también me gusta, porque está muy chiquito, y va a estar allá para, yo quiero un sofá, de leather vintage, ese no es un, old school, ese no es old school, quiero un vintage couch, oh, oh, wow, so, esta área, lo que vamos a dedicar, específicamente, para hacer videos, como este, aquí adentro, también, acuérdate, yo lo hicieron a prove, en TikTok, yo lo hicieron a prove, en Instagram, so, necesitamos comenzar, a hacer live, so, yeah, eso es una cosa, que queremos meterle, entrando, o sea, acabando y entrando el año, irnos live, here and there, hacer, hacer, interact con la raza, y, TikTok shot, maybe open up TikTok shot, si, porque si tardan un rato, hemos estado, pues, meten, meten los, que se hacen sign in, y en vez dicen que no, en vez dicen que sí, so, ya no se dan a prove, so, yeah, so, you're going to be, watchando, no sé si esa palabra, viendo, a, los RGB trucks, and then they'll be their lives, es algo nuevo, que la vamos a hacer incorporate, e, incluso con más videos, como este, que debería ser carne asada, pero, pues, no es carne, asada today, but, we still keep it as carne asada, con el YouTube, no, pues, entrar el intro, entrar el ser de la, de la parria, pues, haces como una, intro del evento, we'll figure something out, but yeah guys, that's it, esto va a ser, este video el día de hoy, si, muchas gracias, a los que se quedaron, hasta ahorita, hasta el final, te lo agradecemos de verdad, yes, si, porque hacemos contenido para todos, no más para, para los amigos, o para aquel, es para el que quiera verlo, ahí está, ya, el que quiera verlo, ahí está, youtube, slash, rgv trucks, ya no es rgtrucks tv, ahora es rgv trucks, y ahí salen los videos, que hemos hecho, los años anteriores, y, todavía tiene poquito, ya hace, 3 years, si, o sea, el chano tiene muchos años, pero, no le subimos nada, no le subimos nada, así mi raza, con esto, concluye, el video, muchas gracias, por haber estado, con nosotros, este día, sintonizado, y cualquier pregunta, haga el rap en el comment, again, su compadio, from rgv trucks, snacks, snacks, nos vemos, en el otro video,